vitíligo es uno de los trastornos menos conocidos y más poco comprendidos tanto en el público en general como en la profesión médica una enfermedad crónica que provoca el desarrollo de parches blancos o pálidos en la piel que pierde melanina la melanina es una sustancia encargada de la pigmentación de la piel que es producida por células especializadas llamadas melanocitos además de dar color a la piel los melanocitos protegen de los rayos solares pero cuando los melanocitos se dañan o se destruyen se pierde el pigmento y se desarrolla la malignidad la enfermedad puede ocurrir en cualquier zona de la piel pero por lo general surgen las partes que están expuestas al sol como la cara el cuello y las manos puede ser más notable en las personas de piel oscura o bronceada comienza a partir de los 20 años de edad aunque puede manifestarse en cualquier etapa de la vida puede resaltar que no se ha logrado conocer cuál es la causa pero no es una infección y no puede contagiarse de una persona a otra síntomas no provoca síntomas físicos además de que la mancha puede quemarse con el sol si no se le protege es una enfermedad sumamente visible que puede afectar mucho psicológica y emocionalmente así lo firman varios dermatólogos tratamientos pero existen tratamientos para mejorar la apariencia de la piel en general los especialistas suelen recetar una combinación de tratamientos como la fototerapia y fármacos en especial corticosteroides que se aplican en la misma epidermis estos costicortiroides sólo resultan efectivos en menos del 25 por ciento de los pacientes y la luz ultravioleta puede provocar una repigmentación irregular en la piel a largo plazo lo que puede desarrollar cáncer